¡Suscríbete al canal! La mejor agencia de detectives del mundo la quiere poner en España porque veía que este mercado no estaba muy explotado en España. Así que puse una oficina de la hostia, se llevó un asistente, un secretario, pone un aviso en el diario y se presentan tres. Entonces viene el secretario y le dice, mire, vinieron tres, pero me parece que... Y se van para atrás, estos como detectives. Dice, no, 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 ¿cómo? Pará, pará, tranquilo, no seamos prejuicios. Háganme los pasados a los tres. ¿No se pasaron a los tres? Dice, qué bien, encantado. ¿Qué tal, cómo le va? Dice, mire, vamos a hacer una cosa, yo le voy a hacer un test y va a ser una prueba bastante rapidita. Yo le voy a mostrar la foto de un asesino y usted me tiene que decir... Yo se la voy a mostrar durante cinco segundos y usted me tiene que decir por qué características usted comenzaría a buscar a este asesino. Cinco segundos, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí está. A ver, ¿qué me dice este asesino? ¿Por dónde comenzaría a buscarlo? Vamos, tío. Eso es un juego de niños. ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien, bárbaro. ¿Por dónde empezamos? ¿Tiene un solo ojo? No, no, lo que pasa es que la foto es de perfil, maestro, no. Tiene un solo ojo porque la foto es de perfil. ¿Cuántos ojos quiere que tenga? No. Bueno, espéreme un cachito, espéreme un cachito por acá, lo hace pasar al segundo. Bueno, ya vio lo que le pregunté al primero, le voy a pedir, por favor, vamos, es un poquitito más de rapidez. ¿Eh? ¿Le parece bien? Va. Cinco segundos se la saca. A ver, vamos, ¿por dónde empezamos a buscarlo? Está fácil, tío, está fácil, claro. A ver, dígame. Este es un noyó la oreja, pero no, pelo. No, no, no me escuchó que le dije al otro que de perfil la foto. Le dije al otro recién anterior, adelante suyo, le dije que la foto es de perfil. Ahora se lo digo a usted. A ver, venga usted, por favor, lo llama al tercero. Sí, sí, no se enoje. No, 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 venga, ubíquese acá. Ubíquese acá. Guarda con la gilipollada que me va a decir porque le mete un trompazo que lo saco de acá de la oficina. Guarda, por favor. A ver, le voy a mostrar la foto cinco segundos. Dígame las características. Vamos, rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está fácil, está fácil. A ver, ¿qué? Usa lentes de contacto. El tipo se quedó, ni él sabía si usaba lentes de contacto. A ver, espérame un cachitito. Entonces va a agarrar el prontuario, el asesino y efectivamente usaba lentes de contacto. Qué bueno el tío. Usted es bárbaro, claro. Usted es bárbaro, usted queda contratado ya. ¿Cómo se dio cuenta que usaba lentes de contacto? Y tío, si con un solo ojo, un aso en la oreja, levanté ojo y se lo cuelga la pelota. Bueno. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina